Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a revisar 7 complicaciones potencialmente graves que podemos tener asociadas a la infección por herpes. Este puede ser herpes labial, herpes genital o herpes en cualquier otro sitio, incluso de la varicela vamos a estar mencionando, o sea, estas complicaciones van a estar asociadas a esa infección. Porque aunque tradicionalmente pensamos que el herpes es una infección incómoda que puede generar estas lesiones que son muy dolorosas, dan comezón y son muy contagiosas, de pronto pensamos que es una infección relativamente benigna. Y aunque la mayoría de los pacientes se comporta de esta manera, justo estas complicaciones son algo no tan frecuente afortunadamente, pero potencialmente muy grave. Entonces veamos cuáles son. Las superinfecciones es cuando nosotros tenemos esta infección por herpes, tenemos lesiones en la piel, tenemos lesiones en cualquier parte del cuerpo, nos estamos rascando o por el daño que la propia lesión de herpes le genera a la piel, va a facilitar la infección de otra cosa. Usualmente bacterias, por ejemplo, el Staphylococcus aurus es una de las bacterias que le encanta meterse a lesiones causadas por otra cosa, en este caso el herpes. Y también, especialmente con el herpes genital, podemos encontrar infecciones asociadas o superinfecciones con cándida. Entonces, empezamos con este primer patógeno herpes, como que destruye las barreras de nuestra piel y de nuestro cuerpo, y después vamos a tener acompañada una segunda infección. El problema con esta segunda infección es que el cuerpo y el sistema inmune ya de por sí están un poco debilitados por la infección por herpes, estuvieron peleándose, ya le ganaron, y ahora este segundo patógeno, aprovechándose de la situación, llega más fuerte todavía. Y entonces puede generar lesiones que sean más dolorosas, más incómodas, que se vayan más profundo y que tengan un riesgo mucho más alto de generar una infección severa y más adelante complicaciones como la sepsis. Entonces, justo por eso debemos, uno, las lesiones de herpes, tratar de rascarlas lo menos posible. Esto incluye las de varicela, que sabes que son muy, muy, dan mucha comezón, pero tratar de rascarnos lo menos posible. A lo mejor usar medicamentos como antihistamínicos locales para quitar un poco la comezón. Y definitivamente, cuando una lesión persiste más allá de la infección por herpes, es decir, de los primeros siete días, ya se quitaron todas menos esa, y esa sigue estando muy roja, a lo mejor muy, muy dolorosa, o que empieza a supurar, empieza a sacar pus o alguna otra sustancia. Ahí es donde debemos preocuparnos e ir al médico inmediatamente, porque ya no es solamente el episodio de herpes, sino que ya otra bacteria o hongo generó una superinfección. La ceguera es otra complicación potencialmente muy importante asociada a la infección por herpes. Aquí, por supuesto, es la infección por herpes directamente que afecta al ojo, que no es tan frecuente, afortunadamente, pero algunos factores de riesgo que va a atacar al ojo, por supuesto, es que tenga tomado la órbita del ojo, la punta de la nariz, la ceja. Todo esto nos indica que hay riesgo de que la infección también entre en el ojo. Una vez que el herpes está en el ojo, puede atacar varias estructuras, no solamente al nervio, atacar al nervio, especialmente a la retina, va a ser la versión más severa, y ahí puede causar necrosis de retina y que perdamos la vista por completo de manera irreversible, pero también puede llegar a causar otras infecciones un poco menos severas, como conjuntivitis herpética, queratoconjuntivitis herpética, y también incluso puede llevar a úlceras corneales. El herpes ocular, por supuesto, puede ser muy doloroso, pero más que doloroso tiene un alto riesgo de discapacidad por la pérdida de la visión que podemos tener. Y no solo eso, una vez que logramos controlar el ataque de herpes en el ojo, tiene una recurrencia relativamente alta, como el 25%. Entonces, va a haber muchos pacientes que no tengan una sola infección de herpes en el ojo, sino que de ahí se vuelvan recurrentes y le siguen apareciendo, cada una, por supuesto, con este riesgo de perder por completo la función del ojo. Y es por esto que el herpes en la cara es tan delicado y se tiene que atender de manera extremadamente oportuna. La sordera y alteraciones auditivas son otro de los características que nos puede dar el herpes en la cara, que se va ahora a la oreja. Y en la oreja, por supuesto, va a atacar los nervios, que es lo que sabemos hace el herpes. Los nervios de la oreja se encargan, por supuesto, tanto de la audición como del equilibrio. Y ya vimos el video de principales causas de sordera en el mundo, que les dejo en la parte de arriba, que el herpes justo es una de ellas. De hecho, la infección por herpes es la principal causa de sordera asociada a infecciones. Ahora, esto va a darse principalmente en el síndrome de Ramsey Hunt. El síndrome de Ramsey Hunt ya sabemos que se ataca acá el oído y, por supuesto, nos puede llevar a una parálisis facial y nos puede llevar también justamente a daño en el oído. Un paciente que sufrió este herpes óptico, que se le llama al herpes en el oído, si llega a presentar estas alteraciones en la audición y en el equilibrio, pueden ser severas. Puede ser que el paciente esté severamente desorientado y con pruebas de audición importantes. Y no solo eso, tratamos la infección, se quita. En muchas ocasiones puede recuperar algo de audición o por completo, pero va a haber otros pacientes que desafortunadamente pierden de manera permanente su capacidad para escuchar o su capacidad de equilibrio, lo cual, por supuesto, también puede ser extremadamente discapacitante y llevar al paciente a una muy, muy mala calidad de vida. Una vez más, es por esto que el diagnóstico temprano, ver las lesiones en la oreja, ver qué otras alteraciones puede estar teniendo un paciente con herpes, va a ser muy importante. Además de atacar los nervios, el herpes también, cuando la infección es severa, puede atacar otros órganos. Esto es principalmente, o sea, mucho más frecuente en los niños, los neonatos, cuando se expusieron al herpes, por ejemplo, en el canal vaginal o durante el embarazo de mamá, en el último trimestre, que ahí estuvo el herpes con mamá y de repente puede atravesar algunos casos raros la placenta. Los bebés que nacen con este herpes tienen riesgo de que se les vaya no solamente a los nervios, que es lo tradicional que nosotros conocemos en niños grandes y en adultos, sino también que se le vaya a las vísceras, a todos los órganos. Puede atacar básicamente al hígado, a los intestinos, a la piel, por supuesto. También lo vas a encontrar en la médula ósea, entonces va a haber alteraciones de las células de la sangre. Básicamente puede atacar todos los órganos y en particular puede atacar al pulmón y al sistema respiratorio. Y es aquí donde empiezan las complicaciones más severas. Por supuesto, podemos tener en el herpes muchos órganos afectados. De nuevo, el hígado y entonces podemos tener una hepatitis fulminante, la médula ósea y entonces podemos tener un descenso muy importante de plaquetas o glóbulos rojos, etcétera, etcétera. Todos estos son muy, muy graves y por supuesto se tiene que estudiar especialmente en neonatos. Y en el caso de la infección de vías respiratorias, se presenta como neumonía o neumonitis. En este caso, es un paciente que le cuesta trabajo respirar, bajos niveles de oxigenación, malestar general y fiebre. Todas estas infecciones generalizadas son básicamente sepsis, una sepsis causada por un virus, en este caso el virus herpes, y tiene que tratarse como tal, tratando de estabilizar cada uno de los órganos que está siendo afectado por esta infección y por supuesto evitando que continúe el daño a el cuerpo. Ya hablamos de sepsis en videos pasados, les dejo el video en la parte de arriba para que lo puedan consultar. Ahora, aunque en este momento estoy diciendo que esta herpes visceral se da principalmente en neonatos, también se puede dar en adultos. Y finalmente, aunque en adultos pensamos, y es verdad que es más frecuente en los pacientes inmunocomprometidos, pacientes que tienen diabetes, que tienen VIH, que tienen cáncer y han recibido tratamiento para el cáncer, etcétera, incluso en pacientes inmunocompetentes, es decir, una persona joven, una persona sana, puede aparecer este herpes visceral. Es mucho, mucho más raro, por supuesto, pero también puede aparecer. Y aquí justamente es una infección por herpes que empieza a presentar otras manifestaciones generales. Una vez más, cosas como fiebre, fatiga, dolor de cabeza, todo lo asociado como a una gripa muy fuerte y después incluso empeorar a las manifestaciones de una neumonía o de una hepatitis o de alguna otra cosa. Una vez más, es muy raro. Sin embargo, tenemos que estar prevenidos de que la infección por herpes puede llegar a causar este tipo de complicaciones extremadamente severas. Cuando el herpes ataca nuestros nervios, lo tradicional, por supuesto, es que aparezcan esas lesiones, esos granitos que van a ser extremadamente dolorosos y que causan sensaciones raras. Y después el herpes vuelve a desaparecer adentro del nervio hasta que el sistema inmune baja y entonces puede volver a aparecer. Usualmente la lesión que genera el herpes y el dolor van a quedarse en el tiempo que tenemos la infección activa, cuando el virus está replicando y tenemos las lesiones visibles. Sin embargo, va a haber algunos pacientes en los cuales, especialmente si el nervio ya tenía algo de daño, asociado, por ejemplo, a diabetes, a una glucosa elevada, algún medicamento que causa neuropatía, que ya hemos revisado cuáles son los medicamentos que causan neuropatía, y les dejo el video en la parte de arriba, a que haya recibido alguna otra toxina, etcétera. En esos pacientes, e incluso en algunos pacientes sanos, desafortunadamente, una vez que aparece el herpes fue el daño tan intenso y tan intencionado que, por supuesto, el paciente se queda con dolor. Ese nervio dañado vamos a tener entonces que genera neuropatía posterpética. Ya no tenemos ninguna lesión, a lo mejor pasaron semanas o incluso meses desde que ya desaparecieron las lesiones, y yo sigo con el dolor intenso, posiblemente igual o incluso más que cuando tenía la lesión activa. Esa neuropatía por herpes, de nuevo, puede presentarse en casi cualquier paciente, aunque es más frecuente en pacientes que ya tenían alguna otra causa de neuropatía, y puede ser de un difícil tratamiento. A veces con el tratamiento adecuado incluso tardamos meses o años en que desaparezca ese dolor tan intenso, y desafortunadamente hay algunos pacientes que se quedan con ese daño y ese dolor crónico de manera permanente. Ahora, en la actualidad tenemos varios medicamentos que justamente nos ayudan con estos tipos de dolores neuropáticos. De nuevo, hay pacientes que responden mucho mejor, otros no también, pero sí hay tratamiento para la neuropatía posterpética, y con un cuidado adecuado puede disminuir el dolor, y podemos ayudarle a ese nervio a que reaprenda a no transmitir esa información dolorosa todo el tiempo. Una vez más, muchos de los pacientes puede quitarse esta neuropatía posterpética y mejora de manera considerable su calidad de vida. Usualmente el herpes va a infectar los nervios periféricos, es decir, de la médula espinal para afuera, lo que ya a nuestros brazos, a nuestro abdomen, a nuestras piernas y a nuestros pies. Sin embargo, las infecciones también pueden ir subiendo hasta llegar a nuestro sistema nervioso central, que es el que controla básicamente todo lo que nosotros hacemos. Y aquí tenemos varios niveles de infección, depende de qué tanto haya logrado subir el virus herpes. Puede dar desde una mielitis, que es me quedé en los nervios de la espalda, por ejemplo, o sí, de algún punto de la espalda, y no dejo que, o sea, daño a los nervios en ese punto, así como pasaba con algunas de las otras patologías que vemos que destruían al nervio. Ya no puedo mover bien la pierna, siento cosquilleo en la otra pierna, a lo mejor siento como temblorinas de repente, etcétera, etcétera. Es una mielitis. Si sigue subiendo este virus, puede llegar a causar meningitis, es decir, que se inflame el recubrimiento de los nervios ya en el cerebro y que se asocie con problemas de confusión, que tiene algunas otras alteraciones focales o generalizadas en el sistema nervioso central. Es decir, el cerebro no le está funcionando de manera adecuada, pero no ha tocado todavía el tejido cerebral, es solamente el recubrimiento, el que está inflamado, el que está sufriendo. O finalmente puedo tener incluso encefalitis, que es ya infecté justamente a los nervios y los estoy literalmente destruyendo y matando. Esos son pacientes que están extremadamente graves. Usualmente, como mencionaba, están completamente inconscientes en terapia intensiva, muchas veces tienen alteraciones graves como convulsiones y demás, y es muy difícil este tratamiento. Una vez más, se requiere una terapia intensiva para manejar a estos pacientes. En la actualidad, el herpes es de las principales causas de encefalitis en muchos lugares y el tratamiento es complicado. Por supuesto, se van a dar antivirales para controlar ese herpes, pero estos no llegan tan bien al cerebro, entonces hay pacientes que tardan en responder bastante tiempo y, por supuesto, si ya pasó mucho tiempo con encefalitis, incluso si logramos quitar el virus herpes, puede llegar a dejar una lesión importante en el cerebro y pérdida de funciones y de capacidades que, por supuesto, el paciente necesitaba. Y considerando que la mortalidad por esta encefalitis llega hasta el 70%, 7 de cada 10 pacientes con encefalitis fallecen en la terapia intensiva, justo vemos por qué es en lo que más nos enfocamos en prevenir. Por supuesto, el herpes forma parte de la familia de infecciones llamadas TORCH. Las infecciones TORCH son infecciones que pueden dar en la paciente embarazada que van a llevar a que estos virus, bacterias y todo lo que está dentro de TORCH pase hacia el bebé y genere malformaciones y muchas veces la pérdida de ese bebé. Entonces, las infecciones TORCH, que de nuevo incluyen a muchos otros, toxoplasma, VIH, jubeola, etcétera, el herpes, toda la familia del herpes está incluida ahí y entonces vamos a tener que en una paciente embarazada es doblemente el riesgo de tener complicaciones. Una, la que ya habíamos mencionado antes, un bebé que nace con herpes y entonces tiene neumonía, infección visceral, hepatitis, infecciones en los ojos, etcétera, etcétera. Pero además, incluso si no le dio en el tercer trimestre y le dio antes, cuando se estaban formando los órganos, el cerebro, el pulmón, etcétera, puede llevar a malformaciones severas, que si el paciente sobrevive, por supuesto va a vivir con esas malformaciones y esos problemas de salud toda su vida. Y, por supuesto, en muchos, muchos otros pacientes, ni siquiera logramos que el paciente sobreviva y se pierde o nace el bebé y fallece poco tiempo después. Entonces, definitivamente la población de embarazadas es de las que corre un riesgo más elevado de tener complicaciones severas por herpes y es por eso que en ellas es súper importante hacer ese diagnóstico oportuno, esa prevención lo más adecuada posible y que las pacientes estén muy bien cuidadas. Ahora, ¿cómo vamos a prevenir estas complicaciones? ¿Cómo vamos a prevenir en general la infección por herpes? Entonces, no es sencillo, básicamente aquí sería teniendo un contacto limitado con otras personas que tengan herpes. Entonces, si ya sé que alguien tiene fuegos labiales, que tuvo varicela, que tuvo alguna otra infección por herpes, no acercarme cuando estén las lesiones activas, ya que hay cicatrices, ya que no hay lesiones activas, ya el riesgo es bajo. Podríamos evitarlo hasta que se quite por completo, pero el riesgo ya es mucho, mucho más bajo que cuando tenemos la lesión activa. La lesión activa, una vez más, es la que transmite la infección por herpes. Evidentemente, tener prácticas sexuales seguras con parejas conocidas, con uso de preservativo, etc. Y, por supuesto, también la detección oportuna cuando yo tengo un brote. Ir al médico, que lo diagnostique, ver la extensión, ver que no te da compromiso en oídos, en ojos, que no tenga alguna otra complicación. Dar el tratamiento, de nuevo, de manera oportuna. Seguirlo, una vez que desaparezcan las lesiones, ver que en efecto ya no hay dolor y ya no quedaron ninguna otra secuela. Y, finalmente, pacientes que sean candidatos, la aplicación de la vacuna contra herpes, que lo que hace principalmente es prevenir todas estas complicaciones graves que nosotros podemos llegar a tener asociados a esta infección. Y esta información quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero les resulte muy interesante y les ayude a prevenir esta infección. Y también, por supuesto, estas complicaciones graves. Antes de irme, quisiera agradecer a algunas de las personas que han sido apoyados al canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares. Y dedicarle este video a Laura Elena Barojas, Antonio Guizar, Rosmanes, Moni Leig, Henry Blaschke, Aldo Novello, Elizabeth G. Vargas, Héctor del Solar, Andaur, Jorge C. Beltrán, Luis Ramírez, Mario Elbera Castillo, Eljuljana Nordic, Farmacias Oseas de Ecuador, Olga Hernández, Jorge Arturo Alvelaiz, Yami Pascasio, Simón Canales, David Sosa Mesa. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto ahora sí terminamos y, como siempre, venimos a cambiar el mundo, compartan la información. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica CARES, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica CARES con un servidor, con la doctora Georgina Carranza y conmigo, justamente para atender cuestiones de salud de la mujer y, por supuesto, también salud general. Si tienen, por supuesto, alguna duda, alguna pregunta, en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar.